Bueno, ya estamos aquí un día más desde la cocina de Majefesa para hacer un rico cocido madrileño. Vamos a trabajar con la olla Van Titán de Majefesa y ahora enseguida os explico los ingredientes. El cocido madrileño es un guiso que lleva garbanzos, carnes y verduras. Los garbanzos los hemos tenido a remojo la noche anterior o al menos unas 8 horas antes en agua caliente y sal. Para empezar el guiso lo primero que vamos a hacer es introducir los huesos. Empezamos hueso de caña, el de jamón, el de rodilla, a continuación el pollo o la gallina, lo que tengamos, la carne de vaca y vamos a poner la morcilla de año, que es una morcilla resistente, el chorizo y la panceta. Esta morcilla la vamos a reservar porque esta le dita escasamente 5 minutos de cocción. Y lo que hacemos ahora es cubrirlo de agua. Muy bien, hemos puesto las carnes al fuego, entonces empieza a salir por aquí un poquillo de espuma que hay que retirarla. Estas espumas son las impurezas, bueno, la sangre, impurezas, proteínas de la carne que coagula y es conveniente sacarlas. ¿Por qué? Porque nos va a quedar un caldo mucho más clarito, mucho más ligero. O sea que con una espumadera, con un cucharón, vamos retirando las impurezas. Los garbanzos que hemos tenido a remojo toda la noche o las 8 horas anteriores los hemos escurrido y los hemos metido en una malla para que luego nos facilite a la hora de sacarlos. Y una vez que el caldo está espumado y está hirviendo, vamos a introducir los garbanzos. Una vez tenemos los garbanzos ya metidos en la olla, lo que hacemos es cerrarla. Cerramos la olla y cuando nos avise empezaremos a contar el tiempo. Muy bien, pues la olla nos está empezando a avisar que ahí tenemos que empezar a contar el tiempo. Lo vamos a dejar unos 35 minutos. Un tema que os habréis fijado que no le he puesto sal. ¿Por qué? Porque los ingredientes que tiene la olla, por ejemplo el jamón, el puseo de jamón, el cocino, son ingredientes salados y nos pueden aportar ya la sal. Entonces lo vamos a dar el último toque al final. Bien, la olla está alcanzando la máxima presión y es el momento de bajar el fuego al mínimo. Y ahora vamos a empezar a contar los 85 minutos. Mientras tenemos la olla funcionando, lo que vamos a hacer es adelantar el trabajo. Y lo vamos a hacer, cortamos el de pollo en juliana y lo vamos a cocer a partir. Una juliana un poco gruesa, la parte que sea muy fina. Cortamos la pieza entera y vamos a poner a cocer en una olla normal. Con un poquito de sal. Y producimos el repollo. Calderá unos 10-15 minutos dependiendo del repollo y lo tendremos listo. Yo creo que han transcurrido 15 minutos y creo que el repollo está en su punto. Entonces lo que vamos a hacer es retirarlo. Lo vamos a escurrir y lo vamos a reservar. Bueno, han transcurrido los 35 minutos y lo que vamos a hacer es retirar la olla. Apagamos el fuego y la vamos a enfriar en la fregadera. Para que la presión se libere rápidamente. Vamos aquí. Con agua fría. Mezcamos un poco la olla y enseguida nos permitirá abierla. Ahora ya nos está avisando que se puede abrir. Vamos a abrirla aquí. Una vez abierta la olla, lo que vamos a hacer es incorporar el resto de los ingredientes. Vamos a poner las patatas. Vamos a poner las zanahorias. Y la cebolla. Y lo que vamos a hacer es volver a cerrar la olla. Y lo vamos a dejar unos 10 minutos. Para que termine de cocer las verduras. Volvemos a cerrar la olla. Y le vamos a dar 10 minutos. Ya han transcurrido los 10 minutos. Apagamos el fuego y vamos a repetir la operación. Vamos a llevarla a la fregadera. Y vamos a darle agua fría para liberar la presión rápidamente. Y vamos a incorporar la morcilla. La morcilla la vamos a dejar unos 3-4 minutos. Pero ya con la olla abierta. Bueno, ya damos unos 3 minutos de cocción con la morcilla. Y vamos a probar el punto de sal. Que ahora es el momento de rectificarlo. Está casi casi perfecto. Le vamos a echar una botuca. Pero nada, un poquitín. Tened en cuenta, lo que os he dicho, los ingredientes que aportan sal. Jamón, untidos. Bueno, ya le hemos dado unos 5-6 minutos de coccionar la morcilla. Y vamos a apagar el fuego. Y lo que vamos a hacer ahora es retirar todos los ingredientes. Vamos sacando por un lado las carnes y por otro lado las verduras. Ya hemos retirado la carne y las verduras. Y ahora lo que vamos a hacer es colar el caldo. Con el caldo es el primer hueco del cocido. Vamos a hacer una sopa a la que le vamos a añadir unos fideos. Muy bien, tenemos la sopa hirviendo y le añadimos los fideos. Le dejamos unos 5-6 minutos y ya tendríamos la sopa preparada. Tenemos la sopa ya lista. Lo que vamos a hacer es sacarla para luego servirla como queramos. Vamos individualmente en una sopera, pero bueno, en este bol veis el color que tiene la sopa. La manera de servir el cocido madrileño es, primeramente sacaríamos la sopa y luego lo acompañamos con las carnes por un lado y las verduras en otro. Muy bien, ya tenemos listo el cocido madrileño. Lo presentaremos con primero la sopa, las carnes por un lado y las verduras por otro. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.